Terrenos que Sergio Sendel invadió. Caímos en una situación en la que nadie quiere caer, que todo se lleva con apego a la justicia. Si me molestas, te molesto. Si le gusta a la gente, ese es mi estilo, ¿o no? Muchas personas creen que el karma efectivamente existe. ¿Qué pasa si tú ves a una persona haciendo algo que está mal y no la señalas con otra? ¿Tú acaso estarías haciendo mal también? El malo de las telenovelas Sergio Sendel parece que llevó su personaje a la vida real. Recientemente se dio a conocer que él probablemente llegue a las instalaciones de las autoridades por haberse quedado con unas propiedades que no le pertenecían. Por esta razón, el exesposo de Pilar Montenegro, el empresario Jorge Reynoso, le está pidiendo ayuda a la conocida huereja para que ella sea su testigo, ya que ella es propietaria de una de las casas que Sergio Sendel le vendió. Una vez más, este actor está envuelto en tremendo escándalo. En esta ocasión, no por sus acciones o por sus malas palabras, sino porque se quedó con 14 propiedades que en realidad le pertenecían a Jorge Reynoso y a su hermana Silvia. Lo complicado es que una de estas propiedades, que valía millones de pesos, fue vendida a nada más y nada menos que Marielena Saldaña, a quien mejor conocemos como la huereja. Por esta razón, se dice que Jorge y su hermana le están pidiendo ayuda a la huereja para que declare ante un juez que fue Sergio Sendel quien le vendió esa propiedad. Y es que a través de medios de comunicación están diciendo que Sergio Sendel utilizó un prestanomas para hacer todos estos movimientos no legales y quedarse con todas estas propiedades que valen una enorme fortuna. Como lo hemos visto a lo largo de los años, Sergio Sendel no es una blanca palomilla. En una ocasión se le puso frente a frente al presentador Facundo. Y aunque sí, es un galán de galanes y muchas de nosotras que hemos rendidas a sus pies con tan solo verlo, muchas de sus compañeras de trabajo también lo han señalado, de querer pasarse con ellas. Públicamente también se supo que al hijo de Sergio, de 16 años, también le hizo mal físicamente, al igual que a unos periodistas. Digamos que Sergio Sendel no tiene mucha paciencia, pero como siempre, él sale librado de todos sus actos por alguna razón. Y es que además de tener una buena cartera, dicen que él tiene bastantes contactos para evitar meterse en más líos. A través de una entrevista con la revista TV Notas, la hermana de Jorge Reynoso, Silvia, aseguró que Sergio Sendel le vendió esa propiedad a María Elena Saldaña con documentos que no eran verdaderos. Y es que durante la entrevista para la revista TV Notas, Silvia dio a conocer que ella todavía tiene todos los documentos y las escrituras que dan a conocer que esas propiedades le pertenecen a su padre. Cuando él tristemente partió de este mundo, Silvia y Jorge se convirtieron en los herederos universales. Todo esto se complicó debido a que Jorge y Silvia no viven en México. Ellos apenas hasta hace unas semanas se enteraron de todo el escándalo. Y por supuesto ahora lo quieren arreglar, por la vía legal. Ahora lo que los hermanos están buscando es que Sergio Sendel se quede un muy largo tiempo en las instalaciones de las autoridades. Sin embargo, el malo de las telenovelas para este momento no ha dicho ni pío respecto a esta noticia tan delicada. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.